Bueno, pues parece que otro atropello ambiental del municipio de León, encabezado por Héctor López Santillana. Hoy por la mañana, sin aviso previo, trabajadores de movilidad y también de la dirección de obra pública, se dieron a la tarea infame de talar varios árboles, entre ellos mezquites de decenas de años en la colonia Portales de las Arboledas. Dicen los vecinos del lugar, y ahorita vamos a enlazarnos con Celia Garza de Déjame Plantado, quien ya está en la zona, que el único aviso fue que iban a construir unas bodegas para la cuarta etapa del sistema de transporte integrado del CIT, bodegas para el CIT. Creo que esas podrían estar en cualquier parte, no sería necesario que derribaran árboles. Celia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo estás? Nada más vamos a puntualizar algunas cosas. Dime, por favor, tú tienes la información. Sí, en este predio, este predio pertenecía antes a, era el área de donación de Portales de la Arboleda. Después el municipio lo vendió a particulares. Vendió el área de donación. Vendió el área de donación a particulares. ¿En qué administración, Celia? No sabemos. No estoy muy segura, tal vez fue la administración pasada, pero hubo opacidad en esta, porque a nosotros nos consta que los vecinos del área estuvieron solicitando la información y jamás se les dio. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la tragedia aquí? Estos vecinos perdieron primero, porque es un área grande, pues, perdieron primero una parte por la construcción de la estación del CIT. Es un muro gris que obedece a la cuarta etapa del CIT en el boulevard, y que colinda con boulevard Talabarteros, que es donde nosotros, como Déjame Plantando, estuvimos luchando por los árboles, porque se respetaron. El año pasado, sí. El año pasado. Y ahora toda esta zona que están actualmente devastando, era lo que quedaba, pues, del área de donación. El municipio la expropia, la vende a un particular. Pero no la expropia porque es de ellos. Bueno, sí, exacto. El tema es que no es la vocación de las áreas de donación ser vendidas, son para servicios, ¿no? Exacto, es una cuestión de ley, que de hecho, como el municipio dice, yo puedo disponer, pero entonces, ¿por qué dispones para vender a un particular cuando justo se estaba comentando Santillana, el 25 de noviembre, cuando dio el banderazo de salida a la construcción del parque, bueno, a la remodelación del parque Hidalgo, que también hay un tema con los árboles que estaremos al pendiente. Vamos también a estar en ese tema con ustedes y también con Fura y yendo al lugar. Entonces, bueno, lo que sucede aquí es que se talaron mezquites, talaron pirulas de 50 años de edad aproximadamente y van a trasplantar el resto de los árboles, pero a los vecinos jamás se les consultó y los van a trasplantar hasta Boulevard Aeropuerto, cerca de la colonia del Mayorazgo, me parece. Entonces, todos esos árboles, pues, pudieron haber sido plantados perfectamente en esta zona justo, que es que estamos viendo que fue devastada durante la cuarta etapa del CID. Entonces, digamos que esto ha sido, pues, terrible para los vecinos, que ellos estuvieron resistiendo la tabla en Boulevard Talabarteros el 31 de marzo del año pasado y donde vimos imágenes de cómo golpearon a, pues, me parece que era miembro de los consejos municipales, a una persona, la golpearon. Adriana García. Adriana García. Sí. Entonces, ya, este, es como la prueba clara de que se están perdiendo los espacios públicos y que el derecho a la ciudad se pierde, pues... Bueno, y sin comunicación, sin diálogo. Ustedes han ido a la presidencia, han tocado puertas, los han recibido a regañadientes, pero parece ser que lo que se les da es hacer las cosas en secreto, subrepticiamente, Celia, a esta administración. Claro, en términos, es una opacidad total y la verdad es alarmante lo que estamos viviendo como leoneses porque hay una tala constante de obras públicas, de obras privadas. Entonces, ¿recuerdas el caso de Hernández Álvarez? Sí. Recientemente, en una junta a la que acudí, bueno, llegué tarde, pero me dan información de que los árboles que talaron van a poner, plantar árboles en el mismo sitio, lo cual me parece totalmente absurdo, salido de una película, pues, del absurdo más gracioso ya, pero es trágico, porque, entonces, yo estoy invirtiendo, yo pago por quitar árboles y pago otros árboles. Y cuando, en realidad, el argumento de que el hit, los árboles le estorbaban al vehículo, pues, no es válido porque van a poner otros árboles ahí, ¿no? Entonces, es ese tipo de falta de vigilancia, en términos ecológicos la que... ¿Fuiste al lugar, Celia? Estoy en el lugar, de hecho. ¿Los árboles que se están pretendiendo trasplantar lo están haciendo bien también, por lo menos eso? Sí, tenemos, ahí, Mike, estuvimos transmitiendo en la página de Déjame Plantado. Estamos con tus imágenes. Y ahí se ven, algo que vemos es que, bueno, los árboles se van a trasplantar y hay unos cepellones ya listos para trasplante, pero decimos, ¿por qué hasta Boulevard Aeropuerto, no habiendo aquí lugar? Entonces... ¿Los vecinos cómo están reaccionando? ¿Resignadamente? ¿Están enojados? ¿Van a ir al municipio? De hecho, los vecinos fueron los que nos llamaron a nosotros, ¿no? Lo cual habla de que finalmente nos estamos organizando como sociedad, porque se habla la autoridad, la autoridad dice, tengo los permisos correspondientes, de hecho, gestión ambiental, hay aquí personal de gestión ambiental que está supervisando los trabajos de tala que hubo y los trabajos que va a haber de trasplante. Pero, más bien, yo creo que el trabajo debe de ser previo, no sé en qué parte del proceso. Bueno, y ya tomaron el asunto de que si avisan, a lo mejor la gente se opone, mejor no avisan. Exacto. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, cuando andan en campaña buscando el voto, sí van y te tocan a la puerta y te sacan y te ofrecen y cuando son gobierno, actúan escondidas. Claro, y hay una facilidad. Sabemos que igual, por ejemplo, en términos de obra pública, desarrollo urbano aprueba la obra pública y se la da a obra pública y ahí está el ejecutor. Entonces, desde obra pública, los proyectos que se aprueban no tienen nada de sustentables, nada de ecológicos. Estos son como avisos de lo que viene y que va a suceder con el City Park. Con el City Park es una prueba también de toda la opacidad que hay. Bueno... Yo acabo de pasar por el área y me parece sorprendente que en un área tan pequeña quieran hacer algo tan grande. Tengo noticias, me dicen que ese proyecto no va, que sencillamente lo que presentaron al municipio como plan para obtener autorizaciones no tiene nada que ver con lo que habían presentado previamente y públicamente. Parece que están bastante enredados el tema. Igual no hay que bajar la guardia ni... No hay que bajar la guardia, sobre todo por el área que está ahí, que estamos cerca de un área protegida y de un humedal como en los cárcamos. Claro. Otra cuestión de pérdida de áreas públicas. Ahorita, durante la feria, los ciudadanos no podemos gozar del parque Explora, tenemos que pagar porque está acercado. Entonces, en lugar de coadyuvar para que haya áreas públicas donde todas de fácil acceso, pues parece que eso se está perdiendo. Bueno, dos administraciones ya enemigas del medio ambiente en León, la de Bárbara Botello y la de Héctor López Santillana, ¿quién nos puede decir, no? Pues yo podría decir que no son las únicas. Yo podría decir que esto es un problema sistémico y que incluso también cultural. Pero la ciudad también está creciendo. Ya somos casi cerca de dos millones según cifras no oficiales, pues. Y que vienen también personas de otros lados y con otra mentalidad y que también están luchando por tener un espacio digno porque finalmente todos somos ciudadanos, todos convivimos y necesitamos de espacios sociales, ¿no? Eso es lo visible. ¿Qué pasa en las colonias de la periferia? ¿Qué pasa en los cinturones de miseria, en los polígonos de pobreza? Que yo me pregunto cuándo dejarán de ser polígonos de pobreza, ¿no? Cuando terminen los círculos viciosos, no sé. Es terrible cómo estamos perdiendo cada vez más el derecho a la ciudad. Finalmente es el derecho que tenemos todos y que lo estamos perdiendo con este tipo de acciones. Expropiado por los políticos. Se le seguimos platicando, ¿te parece? Claro que sí. Por lo pronto ahí está la denuncia. ¿Ustedes van a acudir al municipio a pedir más explicaciones? Pues sí, vamos a estar viendo sobre todo con gestión ambiental. También este es un tema, nosotros vamos a estar apoyando, pues este es un tema de los vecinos de Portales de la Arboleda. Como yo digo, ya es una tragedia que lleva años porque ellos habían firmado un convenio con la administración pasada donde no se iba a tocar esta zona. Y finalmente pues se tocó, ¿no? ¿Cuántos árboles fueron los que derribaron, que talaron? Salaron aproximadamente unos ocho árboles, pirules y mezquites. El mezquite pues sigue siendo algo terrible porque es una especie nativa a la cual la debemos muchísimo y que el crecimiento que tiene pues es de cinco centímetros por año, imagínate. Y estamos hablando de árboles de al menos unos cinco metros de alto. La otra cuestión, lo hace Obra Pública, pero al final de cuentas el servicio es para el CIT, que no deja de ser una empresa privada también, con la que los leoneses no están muy contentos desde hace mucho tiempo. Mira, no estoy segura de que Obra Pública haya entrado, me parece que sí son privados, ¿eh? Más bien está eso aclarándolo. Tal vez yo así lo dije al momento de transmitir, pero es un error. Fue esos parques y jardines, es el que está supervisando. Obra Pública... Igual lo investigamos nosotros. Sí, 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 pero eso fue un error mío. Gracias, Celia. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes, hasta luego. De la organización de Jamp.